El día 4 de enero estamos esperando la visita del ministro Frigerio en Ushuaia. Vamos a entregar 100 viviendas y vamos a tener la posibilidad también de inaugurar el Centro de Atención de Salud Nº 2. Quiero que él recorra la obra del gasoducto de Andorra, así vivifica in situ lo que significa el gas para una zona de la ciudad que no ha tenido gas y que se tienen que tener garrafas o zeppelin. Vamos a recorrer también la obra de la comisaría que se está realizando con fondos del FIR, que también le corresponden al ministro Frigerio, y que visite la planta de agua que hemos puesto en marcha. Nosotros tenemos mucha obra pública en el caso de Ushuaia. Hoy estuve hablando por el 11 de noviembre y por las 108 viviendas de la margen, a ver si podemos, de la margen sur aquí, que son viviendas del IPB, si podíamos ya tener la no objeción técnica y financiera, firmarla ese día. Vamos a ver, aprovecho la visita del ministro como para poder tomar impulso. Creo que sería posible. Estamos también, he pedido trámite de urgencia en un proyecto de ley que habíamos enviado en la última sesión, que era toda la transferencia de tierras que tiene el Estado aquí en Río Grande, que eran 25 hectáreas, de las cuales el IPB ha seleccionado 12 dentro del ejido urbano para construir viviendas y necesitamos esa transferencia de dominio a favor del IPB. Habíamos enviado la ley y no sé si fue por algún tipo de discoordinación o en la cantidad de leyes que mandamos este año de tratamiento, había pasado a una comisión, no se trató sobre tabla, siendo que era un proyecto que nosotros necesitamos aprovechar el verano para construir. Así que he hablado con los legisladores que han quedado en este, bueno, de mi espacio político y de otros espacios en la comisión de receso y he solicitado un trámite de urgencia. Ustedes saben cómo es el trámite de urgencia, los 30 días quedaría la norma aprobada, que yo la podría promulgar para agilizar y poder presentar ya en el verano esas nuevas obras. Estamos llevando esta semana la pavimentación de Chacra 13, la presentación de este trabajo para que nos puedan financiar. Seguimos peleando desde el año 2014, ustedes saben que estoy atrás del pavimento del Parque Industrial, es un financiamiento Fuente 11, es un área muy difícil de trabajar en el Gobierno Nacional antes y ahora, pero bueno, sigo con esto de seguir insistiendo y creo que vamos a poder tener esas obras para Río Grande que son tan importantes.